Cómo me gusta que me hables así Que me dirás cuánto te hago para Yoli, ¿qué onda? Que cuando yo no estoy Yo lo pienso así Que no vayas y me llamas Me hace tan feliz Te quiero de verdad ¿Te lo sabes? Está bonito Oye, nunca me había estudiado Renata, ¿eh? Nunca Cómo me gustan tus palabras Y al oído sentir Que me digas despacito Que te mueres por el vino Que la vida se tuya Que nunca te separarás de mí ¿Le gustó o no le gustó, señorita? Canto bonito A ver, canto de otra ¿Cómo se llama? Le llamo a Charon Soy Charon Winner Pero ahora sí que acá en confianza Charon Chioti Chao, que muchísimo gusto Mire, tenemos cómplices Ese que está ahí No sé si usted le había dicho Que mi camarógrafo Pone grabó videos Y me dijo Carnal, tengo sesión Pero tenemos a cabros En esa sesión también O sea, él me trajo la directa O tú me la trajiste No, no, yo No, menos Si lo meto entre él y yo Pero me dijo Le voy a tomar fotos Una morrida Me dijeron Va, esto me ha caído ¿Cuánto haces tal hora? Entonces yo quiero ¿Qué ha caído? Sí, sí, a ver ¿Qué llevas ahí o qué? A ver, saca unas Algunas prohibidas Vamos para alta ¿Qué es lo que se va a ver ahí en el Oli? Uuuh, la Excelente O sea, una es para el Insta Y las más coquetonas Para la Oli A ver, mira Yo siempre que yo en cenelata Me gusta saber Qué traza con las personas Ajá Ok, ¿cuántos son cienes? Le quedan me veo A ver No, no empiezo No, no, la voy a regalar con él A ver, a ver Todo depende de... ¿Cuánto le decimos que tiene? ¿Tiene 22? ¿23? No, ¿24? No, no, hasta que antes me va a traer entonces Ah, tengo 25 25, mira Tú vean nada Ok Pero mira La mujer entre más grande Pues con los buenos niños Ay, güey Yo quisiera saber muchísimas cosas Y ya sé que muchísima gente También lo quiere saber Con la gente de Oli fans ¿De qué te pide? Ah, my God Yo dije A mí me han traído serenate Que tú lindos Todos teníamos No, no, no Un drama cabrón No, no, no Todo fue lindo Sí Bueno Como dicen por ahí Primero invita mi café Así que como me canta Te respondo ¿Le respondemos o no le respondemos? Ah, aguanta Sí, aguanta Y quiero saber ¿De qué te piden más de un poco? ¿De pies? Ah, le traigo pedicure ¿Traigo pedicure? Ok Preparada O sea, sí te piden muchos pies Porque sé que anda como esa onda ahorita De los pies Pues eso sí ya tiene rato, ¿no? O sea, de hecho sí ya tiene rato Que yo sé que existe ese gusto Ese gusto Ah, pero bueno Oye Otra cosa que queremos saber De ti, corazón Es que sí Pues nos podrías pasar tu Instagram Instagram A ver A ver, muchachón ¿Y cómplice? Ay Pues vean A ver, pon ahí tu cuenta de Instagram Narumbo, Charon Winner Oficial No hay otra Ahí se ve Ahí se ve bien Oiga, la otra cuenta ya no existe Charon Winner normal Ah, tenías otra Uy, tienes un chorro de seguidores Porque es extremadamente linda Ahí se ve, carnal Ahí se ve Sí, amor Oye Y otra pregunta que estoy muy seguro Que todo mundo quiere saber ¿Quién es novio? No La neta, la neta, la neta La neta no ¿Por qué no se ve? Porque nunca me han llegado Me he traído seren Es que es un requisito O sea, la serenata no me encanta No es que yo ande de cajeto, ¿verdad? Pero me gusta que la gente se sienta bien Y si nunca te han traído serenata Pues perfecto me canta tu otra canción Bueno, pues va Ok Ahorita cantaste Me cayó bien Ahorita cantaste ¿Cantas tú? Sí, me gusta Me gusta mucho Ah, ok Una que me gusta O así A ver, te voy a cantar una Que todo mundo se la sabe Esa rolita A ella te va a gustar O sea, dicen que se la compuso Al muy pulido a la Selena Pues no sé si sea cierto Pero yo Sé que la letra Pero ahí te va Bueno, te la cambio por esta Oye, cántala, cántala Oh, no Con esta canción Un chico se enamora, ¿eh? Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Ya me enamoré Desde que nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus besos quiero dormir Escuchando en la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco miles de ellas A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar El sabor de ángel Con los directos También hago directos Ah, también una cal de pegas Acá La neta, pues empecé a hacer directos Pero pues ahí la rosita Dicían, hey, tienda y lo licuando Pero, raza Agréguenla en caliente Por favor Pregúntale Juego FIFA y Free Fire Ah, la morra Sabes, gamer y toda la cosa Si metemos goles, la neta A Chile ¿Cuánto tiempo tienes haciendo eso? Ya casi, ya en abril 24 Dos años Dos años Y ese sí, ya tengo como un año ¿Y cómo estás en Twitch y todo ese rollo o qué? Sharon Winner Sí, es la que más, es la más perreadora de Twitch Ah, o sea, ¿tú en tus libros no te perreas? Bailo, agarramos cura, alberquitas, muchas cosas Videojuegos también en FIFA Adiós en Twitch, en FIFA Y en Facebook le damos a Free Fire Y al contorreo O sea, el paquete completo, carnal Aprovecha Así que la neta, así como que me agarraron Ahora sí que con la sesión Pero como ya hago directos Como que no me pongo tan nerviosa Ah, bueno Miren ¿Cómo eres? Hermosa Juega todo tipo de videojuegos, carnal Sé cocinar Canto Sabe cocinar Tienes 25 años y estás soltera ¿Qué más quieres, loco? Bueno, yo me voy a despedir, corazón Sí, hijo, tu fotografía Chicos, cuidado Ahí me guardas una, ¿no? Estaba bien haciendo un punto porque ya cantó A ver, ¿qué más me voy a cantar, eh? No, reto No, no, no Ustedes pongan en los comentarios Si le ponemos otra rolita Si le cantamos otra rolita Después o no Ustedes pongan en los comentarios Yo me despido Muchísimas gracias Quieren un besito Gracias por acompañarme a mi sesión Y bueno, esperen los resultados en Instagram y en el Outly ¡Oh, mira! ¡Ambates, aves, 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 aves! ¡Ambates, aves, aves, aves!